Si usted vive en la zona de Fernando de la Mora y esta madrugada se quedó sin energía eléctrica, probablemente este accidente fue el causante de su situación. Mateo, contanos. Efectivamente, terrible lo sucedido en esta zona. Sin lugar a dudas, otro accidente que finalmente causó estragos en un barrio a consecuencia de este choque. Hablamos de lo ocurrido justamente en la zona perteneciente justamente a esta jurisdicción donde finalmente esta persona chocó contra una columna y dejó sin lugar a dudas consecuencias graves para los vecinos, derrumbando una columna y esto produciendo que prácticamente todo el barrio se quede sin energía eléctrica. Consecuencia, esto también manifestaron los vecinos, estarán haciendo los reclamos para de alguna manera llegar a un destino que permita que todo el barrio vuelva a tener y a circular con normalidad. Manifiestan que en la zona incluso es frecuente que se produzcan accidentes de tránsito, por lo que también piden que se tome intervención a modo de tomar acciones que eviten posteriores sucesos similares. Pero vamos a escuchar a los protagonistas de esta noticia. ¿Cómo salió? No sabemos cómo salió Léga Mene. Un espacio chiquitito y ni idea ni cómo salió. ¿Ustedes son de la zona? Sí, a cada vecino del barrio. ¿Se escucharon cuando se dijo? No solamente visto cuando estaba humedando la camioneta. Sí, porque se quedó acelerado, por eso. Según los vecinos salió, salió y se fue bajeando, se fue caminando, vamos a decirle. Venía a jugar fútbol, no tengo ni idea, pero como te digo, yo solamente visto cuando estaba humedando y vinimos a ver si estaba alguien adentro y no estaba nada allá. Pero el conditor era un joven. Joven, joven dice que era. Encontramos una camioneta en posición de vuelco de vehículo 360 que había colisionado contra una columna de la Andes. Ya los vecinos nos habían comentado que los ocupantes del vehículo ya habían salido del vehículo y se habían retirado del lugar. Al llegar en el lugar no encontramos ninguna persona dentro del vehículo. Hicimos la verificación. Tardamos un poco en dar la vuelta al vehículo, poner en posición de seguridad porque estábamos colisionando contra la columna de la Andes. Estamos asegurando que llegue personal de Andes para que corte la energía eléctrica y podamos empezar los trabajos. Y ahora ya estamos procediendo a la desconexión de la batería para evitar cualquier tipo de principio de incendio.